Bueno, he venido aquí a por un tronco, ¿veis? Un tronco que está dentro de mis pies y cuando he levantado la piedra me he encontrado este enorme jeco que acaba de saltar. Mira, aquí está metido. Por aquí, por aquí se metió. Y además me encuentro Elix Aspersa y si no me equivoco Otala Puntata o Tealacea, no sé. Y aquí también. Y la que se oye por aquí refunfuñando es mi perra que no para de rebucar. Entonces, ¿y por qué me venía por este tronco? Porque me ha gustado mucho. Además tiene como, parece una pata de elefante que va a ir a por una de mis figuras. Así que me lo llevo. Aunque mañana ponen lluvia, pero ya como podéis ver, si esto le da la gana de ponerse nítido, los almendros ya están en flor y están preciosos. Bajo la luz del atardecer, más bonitos todavía. Bueno, pues ya he conseguido sacar el tronco de donde yo quería. Ahora falta que los lleve hasta la casa, que pesa un poco, pero bueno. Misión Tronco Pata de Elefante. Y como podéis ver, las vistas son magníficas. Hace un día, perfecto. Bueno, pues vamos a ver si llevamos el palo a casa. Pues aquí está la figura por la parte trasera. No sé si se verá bastante bien. Un poco oscura. Me falta luz. Bueno, este es un gatuno que tengo aquí delante. A ver esto a mí. Y está, y está, que estoy haciendo una grabación. Tira. Ahora viene la otra. Pero bueno, esto qué es. Bueno, ahí está ahí el tronco. Que para eso era lo que yo lo quería. Dona, si te pones medio no veo nada. Venga. Tira, anda. ¿Veis? Y la figura pues ya está completa. ¿Qué quiere? Mira, él también quiere saludar. Ay, 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 Dios mío. Están jugando los dos aquí. Sí, 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 sí. Bueno. Pues luego pongo unas fotillos para que se vea mejor. ¿Qué le ha gustado la figura? Venga, hasta luego, chicos. Adiós. Adiós. Gracias.